...y es muy atractivo, a la vez que peligroso. A ver, antes era cinco boludos que se juntaban... ...Blade Will Project era cuatro, tres, cuatro boludos en un bosque... ...caminando, que se iban perdiendo, que ah, no, que corrían todos para acá y para allá. Acá son cinco boludos cada uno en su casa, pero los cinco es como si estuvieran juntos. Ahora, una pregunta. ¿Son todos boludos? No, es una forma de decir, son adolescentes. No, una pregunta. ¿Hay asesinatos en la película? Hay muertes sangrientas. Si no, no es de terror. ¿Se alcanzan a ver manos adentro de una página web o algo? Sí, sí, manos adentro de una licuadora. Escucharon hace rato y nos va a hablar de Gary Glitter, alto tocapibes. Sí. Forondoso tocapibes. Icono del glam rock, bla, 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 pero sí, le gustaban las niñitas. Muy jovencitas. Tenía ese problemita colateral de que le gustaba la nena, pero más allá de eso... ...nos ha legado grandes canciones como Rock and Roll Parte 2. Entre muchas otras. ¿Tendemos Rincones No? También vamos a bajar un cambio porque veníamos muy guitarreros, muy arriba, así que hoy vamos a... Nos vamos a poner un poco más franela. Franeleros. Sí. 30 años más o menos ahora. Sí. Y él venía como formando, viste, diferentes experiencias. A ver, vamos a empezar desde el principio. Su papá lo abandonó, como a Julieta Valle, viste, que Federico Valle se fue. O en la misma historia lo crió su mamá, lo crió su abuela. Casi lo mismo, Julieta Valle, que Gary Litter. Casi se... Al final también lo terminó como hasta criando el Estado, porque también se separó de sus padres. Bueno, y empezó a querer cantar y tener algún tipo de actividad cercana a la música. Entonces se fue probando en diferentes cosas. En experiencias solistas, grabando temas. A veces también con algunas bandas en su Inglaterra natal. O si no, también con la sociedad de la que vimos. Pero ponele que es un criterio. A Michael no lo juzgaron. Sí, le gustaba dormir con niñitos. Se creía a Peter Pan y decía que su sonrisa... Pero la justicia nunca le encontró. Peter Pan es una banda de rock. ¿Será Peter Pan? Como le dicen Garfio a Scioli, supuestamente su enemigo es Peter Pan. Pero vos haces un cambio de roles. ¡Qué loco! En muchos lados del mundo, también en diferentes disciplinas. No solamente en la música, sino también en el teatro, bla, bla, bla. No vamos a viajar a España para cerrar esta columna de Gary Glitter. No lo vamos a escuchar a Gary Glitter. Lo vamos a escuchar a Alaska.